Mérida, 23 grados dólar, 18.7 dólar barra euro, 21 euros con 73 México, Notimex. Guión un sismo de 4.4 de magnitud se registró a las 23.53 horas del domingo a 27 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, informó el Servicio Sismológico Nacional. El SSN informó en su cuenta de Twitter arroba sismologiconx la unicación exacta del movimiento telúrico con el siguiente mensaje. Sismo magnitud 4.4 LOC 27 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oax 30 de septiembre de 2018 23 2.53 2.05 LAT 16.21 LON-98.27 PF 28 kilómetros. Vector Top Vector Top